Y otro hombre se quitó la vida este miércoles, pero en la ciudad española de Alicante, antes de ser desalojado de su vivienda por el impago del alquiler. Este es el cuarto suicidio por concepto de desalojo en lo que va de semana. El cuerpo sin vida fue hallado en el domicilio por una comisión judicial dispuesta a desalojar al inquilino de 46 años, quien se había ahorcado momentos antes. El martes en Mallorca, el suicidio de un matrimonio de jubilados por problemas para pagar su hipoteca provocó que el gobernante Partido Popular cambiara su posición en el Congreso y aceptara tratar una iniciativa legislativa ciudadana sobre desalojos y regulación del régimen hipotecario.